Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso, como vieron en el título. Esto es algo que me vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y es el caso conocido como Colmenares. Sucede específicamente entre el 30 de octubre y 31 de octubre del 2010. Si vienen acá por la serie de Netflix, les quiero contar que al final voy a dar un par de detalles que dio la familia acerca de lo que opinan sobre este tema y algunas cosas que vieron mal. Así que acá al costado tienen mis redes sociales y sin nada más que decir, empecemos. Luis Andrés Colmenares es de quien se trata este caso, la persona que ven ahora mismo en pantalla. Era un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Nacido en Villanueva el 23 de mayo de 1990, se trasladaría luego a la capital junto a su familia y seguiría sus estudios para recibirse primero del Liceo Cervantes, desde donde seguiría a la universidad. En la familia de Luis Andrés, el que más se destacó en el caso y en el juicio fue Luis Alonso Colmenares, su padre. Es un contador público nacido en Villanueva, Guajira. Para el momento de los hechos, Andrés tenía tan solo 20 años. En cuanto a su vida personal, vamos a estar hablando un poco más en detalle a medida que avancemos en el caso. Antes de empezar con los hechos, hay otras dos personas que tendrían que conocer. Ellas son Jessy Quintero y Laura Moreno. Por su parte, Laura Moreno era la novia de Andrés. Habían estado juntos menos de un mes, ni siquiera un mes. Digamos, eran como tres semanas. Y se habían conocido también hace muy poco. El padre de Laura es Jorge Enrique Moreno. Y es el que más se expresó durante la investigación y el caso en general. Es un socio de la exitosa compañía Montajes JM, que presta servicios de acoplamientos electromecánicos y obras civiles a más de 10 multinacionales del petróleo. Con esto quiero decir que no es un petrolero como muchas personas le dijeron, sino que se asocia a la industria del petróleo. De todas maneras, esto da igual, ya que lo que queremos decir es que tenía mucha plata, tenía mucho dinero y por ende tenía mucho poder. Cosa que se refleja después en el juicio y por lo que muchas personas hicieron hipótesis que más tarde vamos a ir viendo. Pero para que se den una idea. Otro detalle sobre ella es que la madre de Colmenares indica que pasaba a buscar a su hijo todas las mañanas para ir a la universidad junto a sus guardaespaldas. Por otro lado, tenemos a Jessy Quinteros, quien definitivamente forma parte de todo esto que pasó en cierta medida. Es amiga de estas dos personas y no creo que haya nada más que tengan que saber al respecto sobre ella. Más allá de eso, incluso intenté buscar más información sobre esta persona y de todos modos no la hay porque el caso se centra más que nada en Laura Moreno y Colmenares. Aún así, esto es todo lo que tienen que saber acerca de los principales. Pasemos a los hechos. Todo esto empieza el 30 de octubre del 2010, cuando Luis Andrés Colmenares decide ir a festejar Halloween con sus amigos. Y van a ir a la zona rosa de Bogotá, más específicamente la discoteca Penthouse, ubicada en la calle 84. A Luis lo pasa a buscar la noche del 30 de octubre Laura Moreno, con quien habían empezado a salir. Ella recién había terminado una relación seria con Carlos Cárdenas, de la misma universidad que ellos. La noche la pasarían con amigos cercanos de Luis, incluida Jessy Quintero. Nada raro se supone que pasó durante las horas que estuvieron dentro del boliche. Todo lo malo empieza cuando Luis se quiere ir del lugar. Desde este punto tenemos solo los testimonios de Laura y de Jessy, ya que son las únicas dos que se van con él. El resto del grupo tiene testimonios aparte, ya que no estaban en la escena, sino dentro del boliche. Según ellas, Luis sale de la discoteca para hacer una llamada. La cual ocurre en inglés. Lo que según las dos chicas, parece haberlo alterado. Luego de esto, decide expresamente que quiere ir a comerse un pancho o hot dog, como le dicen ellos. Esa noche había varios puestos en toda la cuadra, entonces no había una gran necesidad de irse lejos del lugar. Sin embargo, Luis estaba un poco alterado y pasaba de largo. Es en este momento que las chicas lo ven muy mal. Y le empiezan a preguntar por qué anda solo, qué le pasa y le dicen que lo van a acompañar. Laura declara que en este instante, él le dice algo a Jessy que no logra comprender de qué se trata. Le pregunta, ¿te acuerdas qué pasó hace dos años? A lo que Jessy no responde nada. Y Luis contesta al silencio, por eso, porque no te importa. Y él le dice, ¿tú te acuerdas lo que pasó hace dos años? Y ella le hace cara de confundida y ya, no le dice nada. Y entonces Luis le dice, por eso, como no te importa. Laura dice que no entiende qué pasó ahí porque era la pelea, ya que ella no los conocía hace tantos años, sino que ellos dos eran amigos hace más de dos años, entonces nunca entendió qué pasó ahí. Pero esto expresaría que en realidad él estaba muy enojado o molesto por algo. También iba un poco borracho, según las declaraciones. Después de caminar un poco, llegan al puesto que Luis quería. Se piden un pancho y, mientras él se lo está comiendo, lo tira al suelo y se pone a correr en dirección al parque cercano El Virrey. En el medio de todo esto que Luis se echa a correr, Laura termina con su celular en la mano. Dice que no sabe cómo pasó esto, dice que no sabe si él se lo dio inmediatamente después de la llamada en inglés o si lo agarró de alguna parte, pero que definitivamente terminó con el celular sin saber qué había pasado. Laura entonces empieza a correr detrás de Luis Andrés para intentar ver qué le pasaba. En el medio dice que algunas veces logra alcanzarlo, pero que él definitivamente siguió corriendo. Mientras tanto, Jessie se queda atrás porque, según ella, tenía tacones. Igual que otras fuentes, dicen que se había quedado haciendo una llamada. De todos modos, termina siendo un vínculo de comunicación entre lo que estaba pasando con Luis Andrés y el grupo de amigos que se había quedado en la discoteca. Laura en este momento entonces empieza a llamar a su grupo de amigos. Cabe destacar que el GPS en su teléfono nos muestra que sus movimientos coinciden con la historia respectivo del lugar donde ella dice estar. Este es solo un detalle para que ustedes vayan sacando sus conclusiones con respecto al caso. Entonces dice que entra a un parque siguiendo a Luis, que está a 500 metros de Penthouse y que apenas se dio cuenta de que entró ahí porque sintió el pasto y vio los árboles, pero que definitivamente estaba demasiado oscuro para ver algo. Entonces, lo último que ve de colmenares es su silueta en el aire a punto de caer en el caño del parque. Este caño en realidad es como un canal de agua, como pueden ver en este momento. Los amigos preocupados por la situación llaman al teléfono de Luis Andrés, pero los atiende Laura. Se les había dicho que había tomado su teléfono por error o por lo que sea, pero lo tenía ella. Y es ahí cuando contesta, se cayó al caño, se cayó al caño, histérica, y los amigos van al lugar. Uno de los compañeros, por fin llegado a la escena, llama al hermano de Luis, Jorge Colmenares. Y le dice que no le cuente nada a la madre, Oneida Escobar, pero que revise la habitación de Luis para saber si está en ese lugar. Jorge va a fijarse, ve que Luis no está ahí y entiende que está desaparecido, así que le cuenta a Oneida. A las 4 am llaman por fin al cuerpo de bomberos para revisar el caño, pero no ven el cuerpo de Luis por ninguna parte. Según dice Laura, ella se había metido para ver si estaba Luis, pero el agua le llegaba hasta las rodillas. Y no vio el cuerpo por ninguna parte, así que asumió que la corriente se lo había llevado. Y una de las primeras cosas llamativas del caso es lo que pasa al día siguiente. Cuando encuentran el cuerpo de Luis a 125 metros de donde había supuestamente caído. Lo encuentran a eso de las 9 de la noche, es decir 16 horas después de la llamada. En un lugar que ya habían revisado. Recordemos que aunque era de noche, igualmente estaba el cuerpo de bomberos buscándolo y sus amigos con linternas. Es decir, deberían haberlo encontrado, más que nada porque buscaron en ese mismo lugar. Pero apareció el día siguiente. Lo primero que se mencionó del caso fue que era suicidio. Que después de que Luis recibió esa llamada, se había decidido suicidar. Conjunto a esto, el primer análisis del cuerpo había dado que tenía una sola herida por impacto. Obviamente esto coincidía, sin embargo la familia realmente no lo creyó. Después de mucho tiempo de que la familia insistía en que no había sido un suicidio. Y un sueño revelador de la madre, en el que su hijo le decía que las claves del crimen estaban en su cuerpo. La familia llamó a su propio forense para que hiciera una autopsia más detallada. En la cual se descubrieron algunas cosas que no coincidían con la historia principal. Entre ellas se descubrió que el cuerpo en realidad tenía siete heridas en lugar de una. En el cráneo y en la pera. Lo cual desde cualquier punto de vista no tiene sentido por la manera en la que supuestamente se cayó. No podían ser causadas por una caída sino por un objeto punzante. Aunque todavía hay algunos detalles con respecto a esto. Por la coagulación de sangre del cuerpo y su libidez. Se dedujo que pudo haber estado hasta 12 horas en posición de cúbito supino. Que es la que están viendo en este momento. Pero fue encontrado en el caño en esta posición que ven ahora. Que es la de cúbito prono. O sea que el cuerpo cambió de posición casi mágicamente. Ya que se deduce que el agua en realidad no tenía la suficiente fuerza como para hacer esa clase de movimiento. Pues al final voy a hablar un poco de lo que se dedujo con respecto a la caída y el agua. Pero por el momento entiendan que es medio difícil que realmente haga ese giro. Aparte de esos dos puntos tenía marcas en la rodilla que demuestran que había sido arrastrado. Entre otras cosas fue víctima de asfixia mecánica. Tenía fracturas en las vértebras. Y se dice que Luis Andrés agonizó por 10 horas antes de morir. Como pueden ver nada de esto tiene mucho sentido. Desde la llamada que lo puso de mal humor y entonces decidió suicidarse. Hasta romperse el cráneo y desaparecer por horas. ¿Cómo podría ser todo esto explicado de una forma completa y viable? Inmediatamente la atención se puso en Laura Moreno. Quien vio a colmenares tirarse y desaparecer. Nadie se tragó esta historia. Después tenemos a la amiga de estas dos personas, Jessie. Quien fue acusada de estar encubriendo la historia real. Una de las pruebas para decir que había encubrimiento detrás. Se basa en que este parque, el Virrey, tenía muchas cámaras. Estamos hablando de varias zonas distintas del parque que debieron ser grabadas esa noche. Pero que de la nada las filmaciones desaparecieron. O sea, fueron borradas. Esto grita evidentemente encubrimiento. Y no encontré una razón por la cual pudieron haber sido borradas por error en alguna parte. Simplemente fue así. No hay filmaciones del parque esa noche. Entonces, el 6 de octubre del 2011, un juez dictó medida de aseguramiento a las estudiantes Laura Moreno y Jessie Quintero. Laura Moreno acusada de homicidio agravado en coautoría impropia y su amiga Jessie por falso testimonio y encubrimiento. Sin embargo, luego de pasados 169 días, las dejan en libertad por vencimiento de términos. Cabe aclarar que para sacar dudas, Laura Moreno se sometió a la prueba del polígrafo. Y de lo que le preguntaron, dio que estaba diciendo la verdad. Pero ya sabemos que en realidad esto no sirve de prueba real para nada. No sirve en un juicio. Simplemente se supone que no está mintiendo. Cuando en realidad puedes estar tranquilo y aprobar la prueba del polígrafo. Simplemente porque no mostras signos de estar mintiendo. El rumbo de este caso cambia un poco. El 6 de junio del 2012. Cuando el estudiante de la Universidad de los Andes, Carlos Cárdenas, fue capturado por la CIGIN. Investigado por el delito de homicidio doloso y agravado. El entonces fiscal Luis González logró que un juez dictara medidas de aseguramiento contra este joven. Y lo envió a la cárcel de la modelo. El tema con este hombre es que como ya habíamos dicho, era el ex novio de Laura. Y se habían separado muy recientemente. Entonces la hipótesis principal es que por celos o por una pelea de cualquier modo, terminó matando a Colmenares. Y que Laura, al ser su ex novia, decidió encubrirlo. De Carlos se sabía que esa noche había estado en Penthouse. Esta era la principal razón por la cual podía ser el asesino. Pero su defensa logró mostrar finalmente que en realidad a la hora de los hechos, él estaba en otra parte de la ciudad descansando y que no tenía nada que ver. El detalle más interesante de esta parte de la historia es que en realidad los amigos de Laura y Colmenares no lo vieron, según ellos. Dicen no haberlo visto en la fiesta a pesar de que todos se conocían e iban a la misma universidad. Esto es raro, pero posible. En medio de toda esta cosa con Carlos Cárdenas, aparecieron tres testigos que parecían ser claves. Ellos eran Jesús Alberto Martínez, José Wilmer Ayola y Jonathan Martínez. El más sonado de los tres fue Jesús Alberto Martínez, quien en octubre de 2012 contó con lujo de detalles como Carlos Cárdenas, con algunos amigos, golpeó en la cabeza a Luis Colmenares, para luego llevárselo en una camioneta. Entonces él relata. El otro joven que estaba ahí lo golpea de frente, pero lo golpea con una botella. Le pega dos veces con la botella, una de frente y una de costado. Levantan al muchacho y lo agitan, lo zarandean. Ahí lo cogen y lo llevan hacia la camioneta. Ahí es donde estoy yo como a 20 metros. La fiscal en ese momento, Zamora, halló fisuras en estas declaraciones y por eso realmente no se lo creyó. Y pronto se conocieron las verdaderas intenciones de Martínez y de los otros dos testigos. Entre comillas, grandes. El objetivo de todo esto era aprovecharse de tener un testimonio para que les dieran vivienda, seguridad y, aparte, manutención. Sin embargo, se probó que ninguna de estas personas estuvieron en la escena y, por lo tanto, esos testimonios eran falsos. Fue así entonces como el 16 de enero del 2013, Martínez y los otros dos fueron capturados bajo los cargos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a subvención. Llegando a tener que cumplir 7 años de cárcel. Un detalle sobre esto es que Martínez, un tiempo después, fue encontrado en su celda muerto por heridas de arma blanca, en lo que parecería ser una pelea dentro de la misma. Así que, una vez aclarado todo ese asunto, en agosto del 2014 es puesto en libertad y la justicia determina que, en realidad, no tiene nada que ver con el asesinato de Colmenares. También se habló de la hipótesis de que Laura haya asesinado a Colmenares con ayuda de sus guardaespaldas, ya que siempre los tenía a mano. El tema es que, este día en particular, esta noche, no estaban con ella, sino que estaban en un complejo del padre. Así que, no se podría haber hecho eso. Finalmente, Laura y Jessy fueron absueltas el 20 de febrero del 2017 por el juez 11, al no encontrar pruebas suficientes. Una de las razones más importantes para que fueran absueltas fue un estudio de mecánica forense que determinó, a través de método científico, algunas varias ecuaciones de peso, de fuerza respectivas a cómo cayó el cuerpo. Terminó por demostrar que el cuerpo de Colmenares pudo haber sido arrastrado desde el punto de caída, anclándose en la depresión en donde fue hallado. Entonces, se pudo determinar con un alto nivel de probabilidad que la altura del agua de esa noche podría haber arrastrado el cuerpo. Entonces, se podría decir que la juez se basó en esto, en los estudios del doctor Cecilio Botella y la doctora Brugal, para determinar lo que pasó esa noche y así liberar a las chicas. Ya van a ser 9 años de la muerte de Colmenares y todavía no hay ningún condenado por esto. Solo fueron condenados aquellos que dieron testimonios falsos. Es decir, hay 3 personas tras las rejas por esto y nada más. Y nada tienen que ver con la muerte. Sin embargo, ahora les voy a dar algunos detalles sobre el caso a considerar para que puedan hacer sus hipótesis completas. Y después vamos a ver algunas cosas que dijeron los familiares sobre lo que hizo Netflix. Primero, el 25 de abril del 2014 pasó algo fuera de lo común en la casa del padre de Colmenares. Todo esto mientras asistía a una de las audiencias del caso. Hubo en este día lo que aparentaba ser un robo. El tema es que se llevaron una computadora y dos iPad en cuyas memorias había una recopilación de los primeros 4 años del caso. Todo esto administrado por Luis Alonso Colmenares. Había varios objetos de valor a la vista y ninguno fue robado. Decía Colmenares en el momento de los hechos que había joyas y dinero en efectivo, pero solo se llevaron los equipos con la información. Curioso, porque justo un día antes había hablado por teléfono con mi esposa para contarle que ya había llegado a la casa equipos con información valiosa. Lo segundo es que Laura Moreno tenía planeado salir del país por tres meses justo al momento de ser capturada. Su destino sería Canadá. Sin embargo, ella dijo que no tenía por qué aclararle a la justicia a dónde se quería ir, ya que ella no estaba en calidad de acusada, sino más bien solamente estaba dando testimonios. Así que se podía ir sin reproches. En su momento se dijo en varios medios de comunicación que en grabaciones obtenidas por la fiscalía, el padre de Laura había ofrecido mil millones de pesos al fiscal encargado del caso para que, según las comillas, ese hijo se echara para atrás. Aparte, en noviembre del 2013 se reveló una conversación en la que se oía a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, insinuando que su hija sabía a quién golpeó y asesinó a Colmenares. Sin embargo, esto quedó en la nada y sus abogados dijeron que todo era un montaje. Crean lo que ustedes quieran. A propósito, las grabaciones no las tengo, esto simplemente es sacado de noticias que fueron saliendo, así que realmente crean lo que ustedes quieran. Por último, tenemos una de las cosas más evidentes y es que Laura tenía la ropa más que nada limpia el día en el que pasaron los hechos. Esto se ve bastante sospechoso, ya que lo primero que dijo, incluso se lo dijo al hermano de Colmenares, es que se había metido al caño y el agua le había llegado hasta las rodillas. Pero su ropa estaba más que nada normal, cuando debería estar muy sucia y mojada por justamente lo que había abajo en el caño. Estamos hablando de un caño enorme en medio de un parque, debería tener barro, hojas, de todo, y estaba más que nada limpia. Según lo que dicen los testigos, obviamente no estuve ahí para probarlo. Esto justamente lo aclara el hermano de Luis Colmenares. Todos los links que usé para esta información que les acabo de dar más toda la historia están abajo en la descripción, pero están en una nota online que creo a veces para dejar los links. Ya que si YouTube ve en la descripción alguna palabrita fuerte en los enunciados de las noticias, me lo desmonetiza al video. Así que está ahí en un link aparte, por si quieren ir a revisar todo lo que acabo de decir. Hay un link en el que se tendrían que enfocar, que es uno de los últimos, que es una persona que leyó todo el expediente, que son páginas y páginas que nos aclaran más que nada lo que pasó. Es un periodista, leyó todo eso y nos resumió todo el informe forense, todo el informe del juicio. Es un periodista que aclara las partes más importantes del informe. Y ahora aclaremos lo que piensa la familia sobre lo que hizo Netflix. Este nuevo documental de varios capítulos donde explican el caso de principio a fin. Toda la historia desde la noche de Halloween hasta el final del juicio o más bien cuando se libera a las chicas. Primero que nada les voy a decir que la familia está muy molesta. No solo se quejan de que los productores realmente no les pidieron permiso, simplemente les dijeron que esto iba a pasar. Sino que aparte dicen también que en realidad al no comunicarse con ellos, Netflix puso un montón de cosas que en realidad no pasaron, así como lo cuentan. El hermano entonces salió a hacer algunos comentarios. Dio ejemplos en particular. Hablan de un tema de brujería que hace mi mamá con mi abuela en la serie. Pero ella es una mujer católica creyente en Dios y de la Virgen. Todo esto lo basa en un sueño real en que mi hermano le dice a mi mamá que la prueba de su muerte estaba en su cuerpo. Pero esto nunca se lo comentó al investigador. Y una de las cosas que más molestó a la familia es cómo hicieron que se comportara Luis Andrés en el documental, la serie en realidad que hicieron. Dice, muestran un machismo de mi hermano hacia las mujeres, las tratan mal. Él era un caballero, nunca se refirió mal hacia una mujer. Y añade lo siguiente, se ve ahí a mi hermano que se siente afligido por su color de piel. Al contrario, él se sentía orgulloso de que sus amigos le dijeran negro. Fue tan así que su campaña para personero del colegio era no vote en blanco, vote por el negro. También declara que Netflix al parecer dio un número erróneo de heridas en total en el cuerpo de su hermano. Lo que le lleva a pensar que están más del lado de la defensa. Entre todas estas cosas, dice que en noviembre nos enteramos que Netflix está en la producción de esta serie. Desde ahí empezamos a comunicar que rechazamos su realización, ya que para nosotros no nos parece justo lucrarse de la muerte de un ser querido. Y añadió, nunca se nos acercó la plataforma de Netflix para hablarnos del tema. Nunca se acercó la productora Dinamo, encargada de la realización de la serie. ¿Cómo iban a hablar de nuestra familia si ni siquiera nos conocen y no tienen nuestra autorización? Dicen aparte que habrán acciones legales contra Netflix y que definitivamente no están contentos con lo que hicieron. Así que bueno, ese es todo el caso por hoy. Realmente no tengo más información. Puede ser que algunas cosas no estén del todo claras. La verdad es que es complicado buscar cosas sobre este caso, detalles. A la hora de ponerme a hacer el guión, no sabía por dónde empezar. Estaba el testimonio de Laura Moreno. Está todavía en YouTube, si lo quieren ver. Están entrevistas diferentes. También, digamos, no ponerme de ningún lado. Porque realmente yo no sé si ellas tuvieron algo que ver con todo esto. Es un poco difícil. Primero que nada es muy sospechoso toda la actitud de Laura. Como llegó a ser el caso que de repente Colmenares salte a un caño en un parque. Que las filmaciones desaparezcan. Sin embargo, también está el hecho de que el GPS muestra que su ubicación es la que dice en los testimonios. Que no cambió eso. Entonces, conjunto a lo que decían sus amigos. Aquellos testigos que llegaron más tarde. Es todo un conjunto de cosas que realmente no tienen explicación. Espero que les haya gustado. De vuelta, no me quiero poner de ningún lado. Pero hay que decir las cosas como son. Muchas cosas sospechosas con respecto a lo que hizo Laura. Cosas sospechosas con respecto a todo el caso en general. Y por qué terminó el cuerpo de Colmenares de la forma en la que terminó. Por qué se encontró al día siguiente en un lugar que ya habían buscado. Por qué las filmaciones no estaban. Todo eso que dije antes. Y bueno, acá terminó el caso. Acá al costado tienen a mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, está abajo la página por si quieren ir a ver. Recomiéndanme más casos. Este me lo estuvieron pidiendo durante un montón de tiempo. Un montón de semanas. Y dije, bueno, lo voy a hacer de una vez. Es muy interesante como ya vieron. Pero no tiene resolución. Así que lo siento. Acá tiene un vídeo nuevo. Acá tiene un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.